Sí, ya casi toda la noche ya digo, no hay que sueño con las cajas de muertos, sueño que hasta las estoy acariciendo. Y al lado de las cajas de muertos, bueno, la tierra se partió hasta otra vez. Ahora otra vez volví a soñar eso, soñé que se había muerto. Primero que soñé que era mi abuela, pero pues que ella ya está muerta. Que soñé que se había muerto y que ya me iba yo a una fiesta y que me decían, ya se murió tu abuelita, ya la van a enterrar. Y me decían, yo ahora me voy a quitar el vestido de la fiesta donde iba yo a ir y me voy a poner la ropa negra. Que yo decía, yo ves, y que cuando llegué a ver el muerto, ya no era mi abuela, más yo era un señor, no sé quién era, pero que la persona que según lo desacó de la cava, que decían que el muerto tenía la cabeza tortida. ¿Qué? Sí, que se lo estaban tratando de enderezar al muerto la cabeza y no sé quién era el señor. Yo le digo, yo le digo, oye, ¿ya me está cayendo bien por todo? Le digo, porque ya todos los días sueño los hijos son muertos. Yo le digo, el caso son muertos. Yo le digo, yo le digo, oye, 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 oye.